Atención, advertencia. Este podcast puede contener mentiras y circos. Es mi opinión, esto es humor, soy Los Morancos. ¿Está más? Si alguna vez nos fuera fiel, tan solo por cambiar... Bueno, voy a parar de cantar porque si no, va a saltar el copyright. Y no estamos pa' eso. ¿Qué tal, amiguitos? Entonces, bienvenidos a otro capítulo más. Voy a intentar mirar más a cámara, porque no miro a cámara. Y la gente es en plan, ¿por qué no miras a cámara? No sé qué. Porque estoy aquí en el escritorio, es como mi centro de mando. Entonces tengo aquí mis cositas, los vídeos que quiero poner, las cosas de las que quiero hablar. Entonces es como si fuera un stream de Twitch, que no es un stream. Pero como que lo hago así. Y además, es que estoy todo el rato mirándome compulsivamente mi cara en la pantalla. Si miro a cámara no me puedo ver. ¿Está más? Entonces, pues eso. Y luego, los títulos que hay en el fondo están volteados, porque yo volteo la cámara para mirar hacia adentro. La cámara de natural mira hacia afuera y sería un poco raro que yo mirara para allá todo el rato, ¿no? Mientras os hablo. Es un poco raro, ¿no? Entonces, pues lo pongo así, pero que no sé. A lo mejor hay alguna manera de hacerlo y que se vea esto bien, pero yo miro hacia adentro. No sé. Es pensar mucho y no estamos en esas. Pero bueno, ya ir haciendo pruebitas y haciendo cosas. Como siempre digo, I'm still learning. Francisco Frankie, un podcast de... ¡Junior! Y eso. Entonces, bueno, ya hemos terminado el especial de Triana. No voy a estar siempre haciendo vídeos de Triana y cosas así, porque si no se haría como muy pesado y tal. Y eso fue como un especial que tengo más vídeos que quiero hablar del vídeo del Camino de Santiago, porque si eso os pareció increíble, esto os va a parecer flipante. Salió en la prensa, o sea, fue increíble, fue increíble. Pero más para adelante. Quiero volver un poco, pues, a mi esencia, que llevo tantos años cultivando 15 capítulos. Rollo de hacer como hablar un poquito al principio de qué tal, no sé qué, quejarme, inseguridades, circos, cosas que me asaltan y que tengo escritas en el guión. Cosas que me asaltan y luego hablar, pues, de un circo premium y tal, pues, de tal, de gente mala y de cositas. Es que, ¿sabes lo que quiero hacer? O sea, estoy calibrando, estoy calibrando como el algoritmo, porque el algoritmo de esta plataforma, no voy a decir el nombre, parte de la calibración. El algoritmo de esta plataforma, pues, no me conoce, soy como nuevo. Entonces, como que me ha puesto todos los vídeos en amarillo, como que se pueden monetizar, pero muy, 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 muy poco. Y es porque detecta que hablo como de... y cosas así. Entonces tengo que buscar eufemismos y cosas para que no me salte todo el rato, porque si no es un rollo. Entonces, quiero hacer, este vídeo es un poco experimental en ese sentido. No voy a ser como super fresita, probando oreos de limón, pero tampoco me voy a rayar, porque sé dónde estoy y tampoco tiene mucho sentido, ¿no? En plan de todo el rato ahí que me estén poniendo strikes y en plan, venga, vamos a decir locuras y que te cierran el canal y todo eso, pues, no mola, no motiva mucho eso. Entonces, pues, voy a intentar, esto es como experimental en el sentido de que voy a intentar hacerlo divertido e interesante, pero sin decir tacos, aunque luego lo censure, pero sin decir tacos y cosas así para... Porque además, el taco es falto de léxica. Bueno, no siempre porque es una fantasía. Pero ya me entendéis, ¿no? Que se puede ser gracioso y se pueden decir cosas guays sin recurrir a esas cosas y a esos circos. Entonces, lo voy a intentar. Tío, tengo las manos súper secas, no sé por qué. No pasa, bueno, a mí me pasa, obviamente le pasa a todo el mundo. Cuando me meto en la piscina o cosas así, se me arrugan las manos, pero unos niveles loquísimos y en rollo cinco minutos. El otro día estaba con mi madre en la piscina y le enseñé las manos y se quedó flipando. En plan, ¿en serio? Rollo en cinco minutos. Me ducho y se me hinchan, se me ponen, o sea, que me pillan mogollón de... Como de humedad, me salen un montón de puntitos en las manos, me pican, luego se me quita. ¿Te imaginas que estoy contándolo aquí y luego resulta que tengo un hongo en las manos o algo como controversial? ¿Qué? Bueno, no sé, pero me pasa de todo la vida. Pero las llevo súper secas, tío. Bueno, eso. Vale, entonces voy a calibrar el algoritmo y voy a hacer un poco un podcast como Friendly y a ver qué tal funciona. Una, calibrar en el sentido que cuando tú subes el vídeo te dan como un tiempo de revisión y lo miran a ver. Y si va con las guidelines, pues te lo ponen en verde, en amarillo o en rojo. Pues voy a ver si puedo conseguir los verdes porque es lo guay. Es como que ya no solo por monetizar y ese rollo, que llevo tres dólares, para vuestra información. Ya no solo por monetizar y ese rollo, sino porque te muevan más el vídeo. Si el vídeo consideran que no es apto para todo el mundo, pues se queda súper estancado, no lo mueven, no te lo recomiendan. Y al final el vídeo pues se queda ahí y eso no mola, ¿no? Mola que se vean las cosas que haces, ¿no? Para eso estamos aquí. Y nada, y eso. Entonces, como soy nuevo en esto, al habilitarme la monetización, también me habilitaron que yo pudiera hablar con un agente rollo en persona. No enviar un email y esperar a que te contesten, sino hablar con alguien en persona, en línea y tal. Y el pavo me dijo eso. Siempre mienten y siempre circos porque ya vemos lo de la cuenta de Instagram que al final... ¿Qué? Ni me han contestado ni me han dicho nada. Que me dijo el chico, para de enviar el formulario porque es que si no tu caso se reinicia todo el rato. Y yo, vale, pues han pasado ya dos meses sin enviar el formulario y no me han dicho nada ni nada. Así que lo voy a volver a enviar, ¿está mal? Pero no me lo van a devolver. Entonces hablé directamente con el chico y me estuvo explicando un poco, que no sé si era mentira o verdad. Pero me dijo que el algoritmo tenía que conocerme y de que era primero un robot y luego si yo solicitaba una revisión, pues lo miraba una persona físicamente y todo ese rollo. Entonces él tenía como que acostumbrarse y pillar confianza conmigo en plan de, vale, este chaval no sube circos ni sube cosas raras. Yeah. Ni sube cosas raras, entonces pues no vamos a ser tan inquisitivos con lo que sube, ¿no? Rollo de filtros super heavys. Entonces quiero hacer eso, quiero como ser amigable. Entonces pues nada, vendiéndome vivo al capital. Que no. Pero no vamos a ser cínicos, ¿no? No quiero ser de esas personas. Aquí viene la delusión. No quiero ser de esas personas que, si Dios quiere y esto funciona de aquí a cinco años, es guerra. Puede ser el típico de, no, es que tengo siete vídeos super exitosos, pero, ay, no monetice, soy tan humilde. Es que yo lo hacía para divertirme, guerra, y perder un montón de pasta. Ellos tienen mucha pasta, la plataforma, y hay que derrocar al capital, guerra. Vaya manera de dar la vuelta para ser un pesetero. Pero ya me entendéis, ¿no? Es en plan de, joder, pues si te dan tres dólares por 35.000 visitas, quiero mis tres dólares. Estamos. Porque he hecho como una inversión. O sea, he comprado micros, he comprado circos. Esto es dinero. Y yo no he hecho crowdfunding ni circo, ¿sabes? Que lo he pagado yo. Tengo un trabajo y, bueno, me lo puedo permitir. Hay gente más afectada. Ahí va un taco, ¿eh? Hay gente más afectada con esto, ¿me entiendes? Eso se lo puede permitir. Yo me lo puedo permitir. Pero que no soy rico, es una inversión, ¿sabes? Bueno, en fin. Rollos. Es que yo le doy muchísimas vueltas a las cosas que hago. Y eso es bueno y es malo. Es bueno porque como que no se te escapa nada. Como que a priori control freak de controlar toda la situación y hacerlo lo mejor posible. Pero por otro lado, pues como que te limita, ¿sabes? Como que no te deja avanzar y como que le das demasiada importancia a cosas que son tonterías. Por eso estoy haciendo esto. Lo digo muchas veces. Soy muy pesa con eso. Pero estoy haciendo esto y siempre me rayo de los temas que hablar. De si va a ser guay, de si no. Pero ya con los que he hecho me he dado cuenta de que a lo mejor confío mucho en uno y sin más. Y luego confío muy poco en otro y funciona guay y a la gente le gusta. Funciona, me refiero básicamente que a la gente le gusta. Porque tampoco tengo cifras para... ¿Cómo funciona? ¿Sabes? Pero que le doy como muchas vueltas y eso es un cuadro. El otro día, por ejemplo, bajé a mi pueblo porque tuve una boda. Entonces fui todo el camino escuchando música. Y a mí como que yo relaciono mucho los viajes en carretera con la música de los 70. Pero no en plan, música de los 70 alternativa, no sé qué. Sino cuando yo era pequeño y ese rollo que yo no era pequeño en los 70. ¡Guer! De hecho mi madre nació en los 70. Cuando yo era pequeño a mi madre siempre le ha gustado mucho el rollo Julio Iglesias y ese tipo de música. Entonces en el coche siempre poníamos ese tipo de música en plan Julio Iglesias, José Luis Perales, Nino Bravo, Roberto Carlos. Ese que es como brasileño, qué fantasía. Entonces yo cuando hago viajes largos en carretera no me gusta tener música como muy estridente, como muy circo. Sino música que sea como tranquila para conducir porque tengo que estar muy atento. Y también me raya como mucho conducir, ¿sabes? De hecho casi siempre me pongo música instrumental cuando son viajes cortos y cosas así. No voy a ir de... Bueno, me censurarán. Pues eso, no voy escuchando Baggyal porque siento que me distrae. Ni Britney porque me pongo a cantar como un loco y siento que me distrae. Entonces suelo escuchar como música más tranquila y tal. Y para el viaje que eran como cinco horas a Alicante, pues me pongo sobre todo música así. Y estuve escuchando Cecilia, que a mí Cecilia me flipa. Ya hablé un poco de ella en un podcast, que es una cantante así como de los 70, que era una fantasía, que era como burguesa. Pero hacía canción protesta, era súper feminista y es como mira a la tía haciéndose la hippie y burguesa. A ver, los burgueses y los ricos han hecho mucho por el feminismo. Yeah, statement. Pero por el pensamiento crítico, por la moda, porque es gente que tenía tiempo y dinero para invertir y hacer que eso evolucionara. ¿Sabes? Entonces, como ella tenía dinerito y tenía influencias y podía estar tiempo tranquila escribiendo y leyendo poesía porque era muy redicha. Pues ella escribía canciones y canción protesta y le daba por pensar y eran como mujeres libres. Entonces, muchas mujeres ricas también han inventado como muchos de la nobleza y tal, han inventado como muchos peinados, así como muy innovador y ese rollo porque tenían precisamente el tiempo para formarse, para estudiar y para desarrollar eso. Y luego eso, mediante el arte, mediante la pintura o la moda o la música, pues trasladaban esos mensajes, ¿no? Pues Cecilia era un poco así. Además tenía como ese rollo medio patriota que fue educada por una monja americana, vivió en Estados Unidos, sabía hablar inglés perfecto. Entonces tenía como, no sé, eso, Feneci en un trágico y rural accidente y dije, me flipa el perfil de ella, me flipa su historia, lo que pasa que fue muy corta y digo, real, ¿qué haría un podcast sobre ella? Lo que pasa que ella me parece como muy cuca vieja, por no decir la palabra mágica, nepe, porque es que hasta la palabra quirúrgica, cirujánica, te la censuran. Entonces eso, a lo mejor es un tema muy cuca vieja, pero es que al final tengo que hablar de las cosas que me molan, no sé, pero es una fantasía. Entonces me rayé mucho con eso, fui hasta el final y luego dije, no, Amanda Vines, porque Amanda Vines es increíble, pero ya hablé de Amanda Vines en otro podcast. Entonces que no hablé mucho, pero que di como pinceladas de la historia y yo como soy buena de stripa, que siempre tengo las rayadas de, que es interesante, que es interesante, que es interesante. Pues en plan, pasa esto, esto, lo otro, ¿has visto? Ya he dicho que la Cecilia fenece en rurales circunstancias. Tengo que sacar los highlights ahí en una breve introducción y al final me cargo toda la historia. Pero eso, no sé, me parece una historia interesante, porque además en los 70 perdieron la vida, esto les resta naturalidad al circo, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver qué tal, qué tal la revisión, o sea, a ver qué tal el escrutinio censuril. Hay muchas artistas que perdieron como la vida en los 70 porque los coches eran caja de mixtos y a la mínima, pumba, hasta luego, Nino Bravo y Circos así. Tino Casal también fue así, ¿no? No recuerdo, sí, creo que sí, Tino Casal también fue así, aunque fue en los 80, ¿no? Bueno, da igual, entonces pensé, bueno, a lo mejor en un futuro y puedo hablar de Ceci y luego pues ampliarlo. Además, Ceci era como físicamente era un cuadro, era como muy fea, con los dientes enormes, un rollo súper lacia, es que, qué fantasía, me encanta ella. Vale, entonces al final dije, Amanda Vines, no sé qué, pero ya hablé de Amanda Vines. Entonces al final me puse a mirar también animales que se comían a peña, pero no hay tantos casos interesantes. Y si el mono era insuperable, Travis, pues ya el oso era mega insuperable, Timothy, ¿sabes? Y ya es en plan de, ¿qué otra cosa? He visto otro súper famoso que lo feneció por culpa de una mantarraya. Una mantarraya, qué fantasía, girl. Pero eso es como anecdótico, no tiene como una historia ni tiene una personalidad tan fuerte, yo considero. Pero entonces, I will keep looking for, para encontrar historias de animales que se comen a peña que sean interesantes. Pero bueno, mientras tanto, hay un montón de circos. Si es que los circos son, es una fuente inaudable de fantasía. Me veo. Entonces estuve pensando y dije, ¿de quién puedo hablar? Y dije, porque yo normalmente hablo de gente a la que admiro. Admiro, entre comillas, por múltiples factores, ¿me entiendes? Los referentes no son perfectos, son personas. Son gente con la que tú identificas, que conectas de una manera como metafísica. Y además porque te gusta su discurso, o porque te gusta su arte, o porque te gustan cosas. Son varios factores, pero siempre va a haber una cosa que no te cuadre mucho. A excepción de Britney, que me gusta todo lo que haga, ¿estamos? Pero que yo que sé, a lo mejor yo digo, ah, Triana, es increíble, no sé qué, no sé cuánto. Obviamente sé todas las cualidades que tiene negativas y sé en esencia lo que es y lo que no está bien de ella, ¿me entiendes? Pero es como que me cae bien, aunque haga cosas horribles, me cae bien. No sé cómo explicarlo. Me da fantasía, me hace gracia. Nunca sería su amigo, obviamente, porque yo no puedo deal with it. No puedo como lidiar con ella, ¿no? No podría, ya un grito por la calle ya me pondría enfermo. Pero que como espectador me mola verlo, ¿no? Entonces es desde el palco de la fantasía. Entonces es eso, los referentes, que tampoco es un referente para mí. A lo mejor en ciertos aspectos, sí, por ese arrojo que tiene y que le importa todo una kaki. Pues sí que me parece una fantasía, pero obviamente sé el personaje que es, ¿sabes? O sea, hola. Es que ya desacreditarme diciendo, una persona que dice esto, ¿cómo puedes darle cobertura? ¿Pero cobertura de qué? Mil seguidores. ¿Sabes? Es como hablar de esto, hablar de circos, pero si esto es súper de risas. Vale, pues eso. Entonces, los referentes no son perfectos. No son perfectos. Igual que no lo sois vosotros. Ni yo. Pues eso. Entonces, estoy pensando y dije, ¿de quién voy a hablar? Voy a hablar de, para mí, el primer influencer, la primera persona que empezó a hacer contenido que a mí me volvía loco. Yo sé que no entendía ni la mitad. Y voy a hablar de Chris Crocker. Me flipa Chris Crocker últimamente menos. Me flipaba en esa época porque a mí me vio como con 16 años, 15 años, y eran como los inicios de YouTube. Y a mí me inspiraba mucho él también porque estaba la época emo. Él no era como emo, pero tenía ese pelo de emo. Luego era súper... Yeah. Y me encantaba eso. Era un circo. No había mucha gente que hiciera como ese contenido. Hacía como contenidos, como vídeos cortos de blog. Y fue como de las primeras personas que se hizo virales en internet. Y que yo vi esa ascensión. Y eso que era Estados Unidos. Pero veía en YouTube los vídeos de cuando lo invitaban a la tele de repente. Y como es alguien que yo seguía, era como... No me lo puedo creer. Qué fuerte. Y sientes como esa comunidad, como esa hermandad con el planeta de lo que yo veía de un nicho. Ahora la gente lo ha descubierto. Y estás flipando con él como flipaba yo cuando lo descubrí. Y eso, en cierta manera, como que te reafirma a ti. También es un poco como de ego. Todo volviéndolo hacia mí. Es un poco como de ego. De estaba en lo cierto. Como ese rollo de... Yo los escuchaba antes de que fueran famosos. Porque es como que tú tienes un ojo ahí. Rollo de que sabes identificar el talento. Pues eso te da como un pequeño chute de ego. Y yo cuando lo veía triunfando. Era como si lo estuviera haciendo yo. ¿Sabes? En plan de... Te lo dije. Y eso que era americano y mi inglés. Y no entendía de la misa a la media. Pero una fantasía. Entonces quiero hablar de él. Porque él tuvo un perfil muy fantasía. Muy... En Estados Unidos todo es antes que aquí. Entonces todo este rollo Otto Vance. De triunfar en redes sociales. Samantha Hudson y tal. Él lo hizo seis años antes. Rollo en Estados Unidos. Pero literalmente esos pasos. Y muy, muy fantasía. Entonces... Introducing... Lo tengo aquí puesto en el guión. Introducing Chris Crocker. Esto ya creo que es un poco introducing, ¿no? Entonces vamos a ir al meollo de la cuestión. Antes de empezar, quiero decir que también he traído vídeos para ilustrar un poco quién era y las cosas que hacía. No me voy a poner ahí a poner vídeos y tal. Rollo mogollón. Pero voy a poner vídeos para que lo veáis y ver cómo habla. Y dar un poco de contexto de la movida. Y eso apoya un poco la historia. Lo que digo en todos los vídeos. Y vamos hablando de los circos y tal. Los que sean muy largos los acortaré. Pero normalmente hacía como vídeos de dos minutos. Que eso es una fantasía. Eso es una fantasía. Entonces, vamos a empezar. Y si no conocéis a este personaje, yo creo que os va a flipar. Y si no os flipa... Porque a mí me encanta. Últimamente, como digo menos... Bueno, últimamente. Últimamente me cae bien. Pero en una fase no me gustó mucho. Y luego explicaré por qué. Pero eso, vamos al lío. Chris Crocker. Lo voy a hacer mirando a cámara. Bueno, voy a posar antes. Porque luego no tengo miniaturas. Nunca sé cómo posar. Introducing Chris Crocker. Vale, entonces vamos a empezar con la biografía. La introducción de Chris Crocker. Como siempre hago. Chris Crocker nació el 7 de diciembre de 1987. Como Britney. Bueno, Britney nació el 2 de diciembre del 81. Tiene 41 años. Britney. Yeah. Pero el mismo mes que Britney. Él era súper fan de Britney. Y de hecho, yo llegué a eso. Él tiene un vídeo súper viral del que hablaré luego. Que seguro que conocéis. Si no habéis nació en el 2005. Pues seguro que conocéis. Pero eso. De eso lo haré más tarde. Él era influencer. Internet celebrity. De los primeros. De los primeros youtubers. Porque YouTube creo que nació como en 2005. Y estoy hablando rollo 2007-2008. Él vivía en un pueblo que se llama. Bueno, y vive. No sé si vive en el pueblo. Pero sí en el estado. Él vivía en un pueblo que se llamaba Bristol. De Tennessee. Que es como América Profunda. Creo que es como sureste o algo así. Pero es como interior. Ese rollo. Y él hablaba como siempre muy mal de su pueblo. Como que... Bueno, de eso hablaré luego. Pero que él hablaba como que era un pueblo muy conservador. Él contaba rollo como que... En su pueblo. Es una exageración, yo creo. Pero en su pueblo como que los baños estaban fuera de la casa. Rollo como en Criadas y Señoras. Que para las criadas negras tenían baños fuera. Era porque pensaban que la raza negra tenía enfermedades diferentes a la raza blanca. Yeah. Y entonces es como que... Ese rollo, ¿no? Como que... Reminiscencias de esclavitud y cosas que no hay esclavitud. Cuando el ETA... Estoy hablando del 2008. Obviamente no había. Pero como que tenía ese deje conservador. O que había sido tradicionalmente muy conservador, ¿no? En cuanto al rollo pues LGTB y todo en general. Entonces yo busqué el pueblo en Google. Y dije, vamos a ver este circo. Y busqué el pueblo en Google. Cogí el monigote y me puse en las carreteras. Que hago eso mucho. Y me puse como a pasear por el pueblo. Y me pareció una fantasía. Hasta el sitio más infame de Estados Unidos. Bueno, obviamente pues hasta el sitio más infame no. Pero hasta el sitio más infame de Estados Unidos. Me parece una fantasía. Parece que tengo poca luz, ¿no? Vale. Vale. Hasta el sitio más infame de Estados Unidos. Me parece una fantasía. Puse el monigote ahí rollo para andar. Y me puse a ver las casitas. Y dije, qué fantasía. Quiero una casa así. Quiero una casa... Y mira que yo odio el contacto humano. Pero es como... Quiero casas como tan pegadas. Es como pueblos de estos de la playa. Donde hay chalecitos aquí en España. Pero es que ni eso. Porque hay una separación loquísima. Y allí como casas con una valla súper endeble. Con jardín frontal que están como súper cerca. Las bicis fuera. Todos los tractos fuera. Caminos, árboles por todas partes. Es como que... Es como súper fácil hacer amiguitos, ¿no? Como en verano con... Que haces como amigos en un verano. Cuando eres pequeño. Porque son casas como que tan cercas. Obviamente si es el rollo chaletas. Si es el rollo apartamento venidor. Pues es un poco más difícil. Pero si es así como... Barrio residencial. O chalets. O yo qué sé. O duplex. Así como iguales. De una comunidad. Pues es como ese vibe, ¿no? Pero todo lleno de arbolitos. Y de circos. No sé, me flipó. Dije, joder. Él estará como fatal aquí. Pero a mí me encantaría estar en un sitio así. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor estás todo de al vecino y rayándote de... El césped mide. Siete centímetros. Y tiene que medir cuatro. Si no, te denunciamos. Y será como... Pero bueno. Anhelamos lo que no tenemos. Y lo que no conocemos. Y repudiamos lo que tenemos. Por eso el ser humano nunca es feliz. Porque tiene esa falta de... De perspectiva, ¿no? Bueno. Ese rollo. Vi el pueblo y pensé. Qué fantasía. Me encantan esas casas prefabricadas. Esos jardines frontales. Luego una casa de detractos. La otra una fantasía. Todo lleno de banderas americanas. Qué fantasía. Vale. Como digo, a mí él me flipaba. Porque era como rubio, americano, natural. Se hacía como trenzas en el pelo. Tenía el pelo súper emo, el flequillo. Tenía una cara como muy Abril Lavín. En plan de que tenía como la nariz. Como puntiaguda. Como de elfo. Y era como una cara muy guapa. Lo que pasa es que era como muy twink. Y a mí ese rollo no me va. Y como muy lánguido. Muy, muy twink. Con el torso larguísimo. Y esas cosas de twink. Como que no me atraía físicamente ese rollo. No sé por qué estoy diciendo esto. Pero, girl. Me encantaban sus maneras. Y me encantaba su pelo. Y me parecía lo más. Porque yo quería ese pelo. Siempre he querido. Yo tengo el pelo como súper encrespado. Súper como alambre. Y como con la humedad se me estufa un montón. Y es un circo. Es que siempre he odiado mi pelo. Y a mí siempre me ha encantado el pelo. Macaul y Culkin en Solo en Casa. El pelo de este chico es un demonio. De Junior. O sea, siempre hay como ese pelo liso. De para hacerte cositas y flequillos increíbles. Y cazos chulísimos. Y yo siempre eran un montón de alambres. Un montón de caquis. Y un montón de circos. Entonces a mí el pelo de él me encantaba. Porque yo también pretendía ser emo. Pero como me salía el pelo como ondulado. Y encrespadísimo. Solo me planchaba el flequillo para tenerlo así. Y era un circo. Y el flequillo liso. Yeah. Nunca conseguí lo que quería. Y nunca lo conseguiré. Porque mi pelo es así. Lo tengo más que demostrado. Estoy intentando dejarme el pelo. En plan Charles Manson. En plan como por aquí. Pero sé que va a ser un cuadro. Pero bueno, lo voy a intentar. Voy a tirar de gorra mientras tanto. Mientras se va fraguando. Y pasa por esa transición de pelo de lesbiana. Pero quiero intentarlo. Porque nunca lo he intentado. Porque precisamente como mi madre siempre me ha dicho. Tú no tienes pelo para llevarlo largo. Pues nunca lo he intentado. Pero bueno. También me mola el look vagabundo. Y a lo mejor eso es así como un circo. Mientras va a crecer. No sé. Ya que sé. Pero que ya veremos. Pues a mí me encantaba como su pelo. Era como súper guay. Con sus pitillos. Sus converse. Era el estilo que se llevaba en esa movida. Como unos pitillos así como plateados. De brilli brilli. Que hoy en día me parecen horrendos. En plan que esa. Pues ahí era lo más. Y él llevaba eso con sus converse. Con sus camisetas estas como musculosas. Como dicen los argentinos. En rollo como de tirantes y cortadas. El cuello. Yeah. Bueno. Pues a mí como me encantaba él. Él empezó a subir vídeos en 2007. Y empezó a subir vídeos así. Vídeos súper cortos. Como de dos o tres minutos. Contando pues experiencias. Pensamientos que tenía. Experiencias del instituto. Cómo era la vida en su hometown. Y ese tipo de movidas. A mí me hacía gracia porque. O sea. Reviendo esto. Me parecen los primeros stories. Los primeros stories. Porque eran vídeos súper cortos. Y es algo como muy parecido a lo que hago yo. De coger el móvil en los stories. Y decir. Oye. Esto no sé qué. No sé cuánto tal. Y contar como una ocurrencia. O contar algo que se te ocurre. En dos o tres stories. Pues él hacía en un vídeo. Él tenía como una movida en el instituto. Y cogía la cámara. Y lo contaba. Y encima como que. Lanzaba el mensaje. Y al planeta. Y ahí como que no era tan conocido. Entonces era como súper loco. Porque era como muy vehemente. En las opiniones que decía. Y como muy. ¿Sabes? Por ejemplo. Cuando estás en casa. Que te pones a cantar canciones absurdas. O a hacer tonterías. Yo lo hago. Como a desfilar. Pero que me lo tomo súper en serio. A hablar con los gatos. Sobre todo cuando es de noche y tengo miedo. Y cosas así. Que me da como. Uy. Una sombra. O que tengo así como una sensación de miedo. Me pongo a cantar. A decir tonterías. Tal. A hablar con los gatos. Yo a lo mejor estoy con los gatos. Y estoy aquí solo. Y estoy con los gatos. Y me surge una canción. De yo que sé. Toda de Malú. Y empiezo a cantar. Gato. De arriba. Bajo. Gato. Cantándole al gato. Y me puedo pasar. 15 minutos. Repetiendo esas chorradas. Haciendo como tonterías. Eso me recuerda a un capítulo de Mam. La serie. La serie de Ana Faris. Que a mí esa serie me flipa. Me la he visto entera mil veces. Me encanta esa serie. De mis series favoritas. Súper chula. La tenéis que ver. Creo que está en HBO. No sé. Es que yo como que la tengo descargada. Pero está en HBO creo. O en Prime. En HBO creo. O en Prime. O en Netflix. No lo sé. No me acuerdo. Pero que me flipa esa serie. Y ella tiene un capítulo. Que está sola en casa. Y está con música. Y empieza. Estoy sola. Estoy sola. Estoy sola. Estoy sola. Sola. Y no está sola. Lo que pasa es que lleva casco. Si no escucha que está su hija. Y sale la hija de la habitación de. Girl. Y se queda escuchándola de. ¿Qué haces? Y se da un susto. Y le invade ahí una vergüenza. Y un circo. Porque es de. Hola. Pues yo soy como súper así. ¿No? De poner como caras. Y decir un montón de tonterías. Y ponerle con canciones de los gatos. Y cosas así. Supongo que lo hace todo el mundo. ¿No? Pues él hacía como stories así. Como vídeos así. En plan de haciendo un montón de tonterías. Y como súper loco. Que parecía que estaba esquizofrénico. Yo creo que tiene como. Alguna tara. Alguna cosa. Porque luego en su carrera. Hice como cosas como muy extremistas. Y muy locas. Pero. Muy comprometidas. Y muy fantasías. La verdad. Gracias por existir. Chris. Pero. Pero eso. Entonces. Hacía vídeos como muy. Muy locos. A ver. No muy locos. De parar el tráfico. Y de pelearse con gente. En plan triana. Sino locos. De tonterías. Y de. ¿Sabes? En ser una fantasía. A lo mejor lo veis y decís. Ger. Pero a mí me apasiona. Bueno. Ger nada. Porque fue una súper estrella. Fue el primer influencer. HBO Doc. Le hice un documental. Que no he conseguido encontrar. Y no lo he visto. Del 2013. No lo he conseguido encontrar. Del mismo director. Que hizo el documental. Este de Lady Gaga. En el que Lady Gaga. De Netflix. El de One Foot. No sé qué. Que era de. No conocí a mi tía. Pero me afecta mucho. Su muerte. Muerte. 20 años antes de que yo naciera. ¿Qué? Ese documental. Pues el director. Antes de todo eso. Hizo el documental de Chris. En plan de cómo afectan las redes sociales. A un influencer. Porque eran los primeros años. Y él se hizo como súper famoso. Y no he encontrado ese documental. Y me da una rabia. Es que me lo compraría. Me lo compraría. Pero es típico documental. Que ponen en festivales de cine. Que son difíciles de conseguir. O que un tiempo estuvo. Como en Amazon Estados Unidos. Y en Inglaterra. Intenté buscarlo. Usé VPN. Pero no se podía reproducir. No sé tío. Pero uy. Estos. Gestos que estoy haciendo. Elige. Bueno. Pues eso. Entonces. Hizo un documental y todo. O sea. Una fantasía. Vale. Voy a poner. Un par de vídeos de él. Dos o tres vídeos. Los vemos. Y luego pongo contexto. Para que veáis el rollo. ¡Pumba! Mirando a cámara. Vale. Ya tengo un vídeo preparado. Ya tengo un vídeo preparado. Que es como. Introducing él. Como sois un poco tontas. Luego os voy a traducir. Lo que dice. Bueno mi inglés también. O sea. Seguramente me voy a inventar las cosas. Y luego alguien me escribirá. Y me dirá. No dice eso. Antes de hablar de algo. Tienes que informarte. Yeah. Pero bueno. Yo por lo que voy entendiendo. Y porque lo vi en su momento y tal. Incluso los tenía guardados. En el iPod. En el iPod. Ese como plateado y negro. El que era cuadrado. Que tenía no sé cuántos gigas. Que se podían meter vídeos. Pues tenía los vídeos de él ahí metidos. Y en plan. Ja ja ja. Ja ja ja. Ja ja ja. Dos minutos. Y no entendía. De la misa a la media. Y muchas veces iba en el metro. Y me ponía a mirarlo. Y me reía. Y era de. Yeah. O sea. Solo tenía esos vídeos ahí. Bueno. Y algún vídeo que le iba a abrir. Ni supongo. Pero. Pero eso. Entonces vamos a poner el primer vídeo. Y luego pues eso. A lot of people don't like me. That's okay. The more haters the merrier. But if you don't like me. I have something to say to you. Kiss my ass. And don't just kiss my ass. Eat my good old cornhole. That's right. Kiss my ass. And while you're at it. Eat my cornhole. You hurt me. If you don't like me. Kiss the cheeks. Eat the cornhole. And eat it good. Eat my cornhole, hoe. Eat. Vale. Pues a mí esto me parece una fantasía. Esto te lo veis en TikTok ahora cada dos por tres. Es un poco maquillado, súper esquizofrénico y diciendo esos circos. Pero estoy hablando del 2007. Él era como súper no binario y estas cosas. Y es como ese rollo loquísimo. O sea, nadie hacía esto. Nadie hacía esto. Y él subía como... Se peleaba con alguien en el instituto. Subía un vídeo como hablando con esa persona. No hablando, pero como diciendo. La gente que no sé qué. Y en este vídeo en plan de cómeme el culo. El rollo besa a mi culo. Tal. Quieres hacerme daño. No sé qué. No sé cuánto. Él siempre grababa... Es que me parece una fantasía. Él siempre grababa detrás de una cortina. Él estaba detrás de una cortina. Ponía la cortina así como detrás de él. Y se grababa con la cámara. Y decía esos circos. Se maquillaba. Decía un montón de tonterías. Era una fantasía. Él de esto hizo camisetas. Que ponía... Eat my cornhole. Una fantasía ese vídeo. Voy a poner alguno más. Con el vídeo que voy a poner ahora. Descubrí yo lo que significaba Airflip. Y me encanta. O sea. De verdad. O sea. Es rollo del 2007. O sea. Es que era una fantasía. Era como esos rollos de... El pelo. No sé qué. Era de... Yeah. Es que claro. Yo ahí tenía cero inputs de ese rollo. ¿No? O sea. De esta cultura gay. De... Del pelo. Aerografía. Esto es una tontería. Pero son estos conceptos que él tenía. Ladies. What up ladies. That's right. We in the ladies room today. We got ladies problems going on. That's right ladies. If you in a relationship okay. And you ain't... You know it ain't gonna matter. In a day's time. In a week's time. In a year's time. You know what you say. You say you know what. It ain't no thing. It's a hair flip. And you flip your hair. And you move on ladies. That's right. If it ain't no thing. You say it's a hair flip. It's whatever. It's a hair flip. It's a hair flip. And you cool again. You flip that hair ladies. And you cool again. Flip it. Come on. Flip it as many times as you need to. Just know it's gonna be cool as soon as you flip that hair baby. If your best friend stole your man. Say you know what. She can have my men. But she can't have my hair extensions. And you flip that hair. Until that bitch is gone. Out of your mind. Okay. It's like therapy. You flipped your hair. And you cool again. It's a hair flip. It's whatever. I ain't bothered. It's a hair flip. And what that means. It's like saying it ain't a thing. You know. It's a hair flip. It was whatever. I flipped my hair. And I moved on. You know. It's like saying. Whatever. You know. And just remember. Happiness. Is only. A hair flip. Away. Now do it with me ladies. I get it. Increíble. A mí es que los rollos de concepto me vuelven loco. Y es el concepto ese de si tienes una movida con tu nueve. Si no sé qué. No sé cuánto. Es de él flip. Como que. Como que te da igual. Como que no sé qué. No sé cuánto. Y empiezas a hacer esas movidas y tal. Él hablaba como muy gueto también. Como si se estuviera peleando con alguien. Típica cosa que tú te imaginas en la cabeza. Que tienes como una pelea con alguien. Y no contestas a cualquier circo. Y luego estás en tu casa imaginándote esa movida. Y es en plan. ¿Le habría dicho esto o lo otro? Muchas veces como tú te imaginas en esa situación. Y luego te haces caca. Pero en tu casa es como. Pues no sé qué. No sé cuánto. Pues él es como que grababa eso. ¿Sabes? En plan de. Las tías vienen y me dicen. Perdona. Y yo le digo. Pero nena. No sé qué. No sé qué. Sería como el equivalente. Si eso se hiciera aquí. ¿Sabes? Se hubiera hecho aquí. Pues es como. Y le dije a la tía. Y no sé qué. No sé cuánto. No sé qué. Como grabamos en ese rollo. Me parece una fantasía. Y luego esos conceptos. Voy a poner uno más. Y sigo explicando. Hey, what up, everybody? This is Chris. We got another. I'm still, I'm still kind of blowing smoke out my ears because the haters just refused to give it up, you know. And to the people that be saying, you know, this and that, yo. Girl, girl, I don't understand. Look at this, girl. To the bitches that want to fight me, to the bitches that want to fight me, girl, look at this, bitch. You want to fight me. Girl, what is it, girl? Girl, what I got to hide, nigga? What I got to hide, huh? Because, bitch, you want to fight somebody, bitch? Let's go, girl. I've seen it right here. You ain't saying shit to me, girl. I've been seeing it after all. Ain't nobody walking up to me, girl. Show tea like that. Eso me encanta. Eso es un plan de, ¿vienes a...? Joder, ¿vienes a...? No, mire, tía, no sé qué. Y no, lo de los pelos. A ver, yo aquí tenía como 15 años. Pero si me hacía una gracia, o sea, me parecía flipante. Porque obviamente es como un personaje, como habla y en plan esa sonrisa como pasivo-agresiva, esa boca de Julia Roberts gigante, ese pelo. O sea, me parecía increíble, me encantaba. Ahora ya como que somos muy inmunes a ese rollo. Pero esto para mí es histórico, o sea, en plan de internet. Y él es como en Estados Unidos, todo el mundo lo conoce. Obviamente su fama ha decaído mucho en ese sentido, porque al final pues han pasado muchos años. Pero que sigue teniendo muchos seguidores, ha hecho muchas cosas, siempre ha estado ahí, ¿sabes? Y esto era de lo primero que hacía y de lo primero que yo veía. Y mucha gente veía de este rollo de stories. Porque era esta duración los vídeos de YouTube. Y tenían un montón de visitas. Y eran como movidas sueltas. Y él iba enseñando su vida. Él vivía con sus abuelos. O sea, era una fantasía. Vale, entonces él subía muchos vídeos así. Y era como conocido, pero no mucho, eran los principios de YouTube y todo ese rollo. Y luego subió un vídeo que se le viralizó muchísimo. Pero a nivel mundial y loquísimo. Que de verdad, seguro que si tenéis cultura de internet, seguro que conocéis este vídeo. Porque se hizo súper, 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 súper viral. Y si no sabíais hasta este momento quién es este pavo, con este vídeo lo vais a saber. Vale, voy a poner el vídeo. Este vídeo es un poco más largo, entonces no lo voy a poner entero. Luego lo cortaré en edición, ti, ti, ti. Yo sé que lo voy a ver entero. Pero luego lo corto en edición. Y comentamos los highlights y tal. Pero seguro que conocéis este vídeo. Y cómo p***a que cualquier persona fuera de ahí se refiere a Britney. Después de todo lo que ha pasado. Ella pierde su abuelo. Ella fue a través de un divorcio. Ella tenía dos p***os niños. Su marido se convierte en ser un usuario. Un cheater. Y ahora ella va a través de una batalla de custodía. All you people care about is readers and making money off of her. She's a human. What you don't realize is that Britney's making you all this money and all you do is write a bunch of crap about her. She hasn't performed on stage in years. Her song is called Give Me More for a reason because all you people want is more, 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 more. Leave her alone. You're lucky she even performed for you bastards. Leave Britney alone. Leave Britney alone. Leave Britney alone. Ese vídeo fue como súper famoso. O sea, ese vídeo fue de los primeros virales que existieron. Fue loquísimo. Ese vídeo tuvo como dos millones en un día. Ocho millones en una semana. Y llegó a los 60 millones antes de que lo eliminaran. 60, 80 millones. Eso en esa época era muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísima gente se interesó por él. Lo invitaron a un montón de programas. Al Jimmy Kimmel. Lo invitaron a Maury. Lo invitaron a... O sea, Pérez Hilton. El bloguero de esa época. Habló de él. O sea, muchísima gente lo conocía. RuPaul quedó con él para conocerlo. La mami RuPaul quedó con él. O sea, fue como súper, súper fuerte. En el vídeo habla de Britney. Y por poner contexto este vídeo. Este vídeo fue cuando en 2007 Britney Spears tuvo toda la movida del divorcio con Kevin Federline. Su marido. Estaba con la custodia de los hijos. Y ahí TMZ, Hollywood TV y esos rollos eran como súper agresivos. Los paparazzis no la dejaban vivir. La amargaban viva. Fue toda esa época de... Si Britney Spears sobrevivió al 2007 o al 2008, tú puedes sobrevivir hasta el día. Pues era esa época. Entonces, ella actuó en los MTV Howard. En los premios ese año. Y fue cuando ella sacó Gimme More. Que estaba como más gordita. Se fue después de raparse. Entonces tenía el pelo súper corto. Y se puso extensiones de clip. Rollo en pelo súper corto. Entonces el pelo súper falso. Se puso lentillas azules. Lentillas. Hablé de eso en los stories. Me miedo hace poco. Qué fantasía. Pero ella se las puede poner, ¿eh? Ella puede hacer lo que quiera. Se puso lentillas. Hizo su intro de Trouble. De la canción de Elvis. Y luego cantó Gimme More. La sacó a la de mesa actuación. Me parece una fantasía. Pero sí que es verdad que le dieron mucha acera. Porque claro, todas sus actuaciones en MTV habían sido increíbles todos los años. Y esa fue como muy flop. Y fue después de todo este acoso de la prensa. Entonces, con la actuación le metieron mucha más caña. Vale. Y en esa época, creo que lo dije en el podcast de Esti. El de Club de Fans de Shrek. Creo que en ese vídeo hablé de eso. Y dije que el 2007, esos años eran como muy... Que esos años eran como muy difíciles de defender a Britney. De ser fan de Britney. Porque todo el mundo le metía muchísima caña. Que sí Playback. Que sí Gorda. Que sí un montón de circos. Encima esta actuación fue un circo. Se rapó la cabeza. Y era como muy difícil de defender la estabilidad mental de ella. Que estaba en ascensión cucucha, ¿no? Entonces, pues, era justo este momento. Entonces, de eso habla Cris. Habla de que está en pleno divorcio. Que ha sido mamá reciente. Que la tienen amargada viva. Que los bloggers estos insoportables. Que se refiere a Pérez Hilton. Porque Pérez Hilton era súper agresivo. En plan, ¿está Cuki? Hay que llevar... Me encanta lo de Cuki. Como decir loco. ¿Está Cuki? Hay que llevarla a la López Ibor. Va drogada. O sea, unas cosas súper feas. Y súper... Bueno, es que ahí ese rollo era... Como súper agresivo, ¿no? El amarillismo y ese circo. Pero era en todo ese contexto. Entonces ella habla de que ha tenido familiares. De su tío se ha hecho no sé qué. Y está pasándolo mal. Es un humano. Por eso ha sacado... Cuando dice... She's a human. Rollo... Ha sacado la canción de Gimme More. Porque la gente le pide more, 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 more. Solo la gente quiere aprovecharse de su dinero. Leave me alone. Dejadla en paz. Yo la voy a querer siempre. Como sigáis así, me... ¿Sabes? No lo voy a decir. Kiki... Bueno... Auto Kiki. Auto Kiki. Joder, tío. Tengo un pelo de la barba en la boca. Vale. Entonces eso. Ese era el contexto. Entonces sacó este vídeo. Se hizo súper viral. También es como que fuerza mucho el llorar. Es una fantasía. Luego él habló de este vídeo. Que lo explicaré luego. Y lo dijo como súper... Ahí salió del corazón. Girl. Pero obviamente... Se nota que está como apretando para llorar. De hecho en el vídeo hay un corte y tal. Pero da igual. Él puede hacer lo que sea. No creo que tuviera intencionalidad de viralizarlo. Porque ahí no se lleva tanto lo de viralizarse. No tantos vídeos se viralizaban. Y no existía esa profesión de influencer como tal. Entonces sí que puede que sea de un cirstismo. De que te conozca más gente. Y de ser famoso. Sí que puede ser. Porque están como los nuevos famosos estos de Hollywood y ese rollo. Famosos por no hacer nada. Kim Kardashian y esas movidas. Nicole Rich y tal. Pero como que no existía como un trabajo como tal. Ahora que tenemos esa conciencia de que puedes ser... Puedes ganar mucho dinero con esto. Y que se ha profesionalizado mucho. Sobre todo en Estados Unidos y tal. Pues era como cirstismo de ser famoso. Y le salió increíble. O sea, no creo que él pensara en esas cifras. Pero a partir de ahí todo fue meteórico hacia arriba. Y fue una fantasía. Pero, ¿quién fue Chris Crocker? Voy a hablar de quién era él. De dónde nació. De su vida de pequeño y tal. Porque la historia es súper interesante. Y a mí me interesa saber de dónde salió este pavo. Porque ese vídeo era como súper famoso. Entonces voy a contar de dónde salió este pavo. ¿Quién es Chris Crocker? Vale, pues Chris nació y creció en Bristol. En Tennessee. Que es como un estado como que está en el interior. Rollo como muy conservador. Es la cuna del country. El country. Yeah. O sea, es como... Cevilla. Flamenco. O sea, lo que digo. Rollo como la música más tradicional. Y ahí se creó ese sonido. Como que se hicieron las primeras grabaciones. Se desarrolló allí. Y es como la cuna del country. Yo creo que eso da bastantes pistas del rollo como conservador que tiene esa zona. Está muy atrasado en temas de LGBT. Rollo como que... Él decía que no había orgullo. Él decía... Dijo en un vídeo que no había orgullo gay en su ciudad. Sino que la carroza del orgullo gay estaba en su habitación. Que el desfile del orgullo gay estaba en su habitación. Él como decía tenía como esa anécdota de... Aquí las casas tienen los baños fuera. Como esos rollos de antes. De esa separación de razas. Baños separados. Incluso no de razas. Sino rollo como... Como un... Algo como muy sureño. Como muy de gasolinera. De redneck. De tener la letrina fuera. Que es de madera. ¿Sabes lo que te digo? Qué fantasía. Pues él hablaba mucho de eso. Él, por supuesto, hacía mucho bullying. Porque él era, obviamente, homosexual. Y tenía como mucho amaneramiento. Y mucho circo. Y ya veis como habla. Como se expresa. Es que parece Britney. El rollo como super... Como mueve el cuello. Uy, ¿me ha crujido el cuello? Ah, no. Ha subido el cable. Como cruce el cuello. Como mueve. Como la boca. Como sonríe. Esa sonrisa que tiene así como... De Angelina Jolie. De Angelina Jolie. No. De Julia Roberts. No sé. Como entorna los ojos. Yo creo que tengo a Nia... Super controladísimo. Sus... ¿Sabes? Los gestos que hace y tal. Me parece una fantasía. Vale. A él lo criaron sus abuelos. De hecho, su abuela salía en muchos vídeos. Aunque era como muy reticente. Salía en los vídeos y tal. Y él fue criado por sus abuelos. También tuvo educación en casa. Sobre todo cuando era pequeño. Luego creo que fue al instituto. De eso no estoy muy seguro. Porque él hablaba como de casos que le pasaban en el instituto. Pero a lo mejor eso se inventaba. No sé. Pero yo creo que luego fue al instituto cuando se hizo más mayor. Pero él, a priori... Era educado en casa. Y eso era una ciudad como muy rural, muy redneck y muy conservadora. Ese era como el entorno que él tenía. Su abuela no aceptaba su orientación sexual. Y de hecho, no lo aceptó ni siquiera cuando se hizo famoso. Hoy en día sí. Pero ni siquiera cuando se hizo famoso lo aceptó. Y él cuenta... Él contó que su abuela le cosió su primer vestido cuando él era pequeño. Y dice, ¿y no te diste cuenta de que era gay aquí? De que era Mary... ¿Qué? Mary girl. Aquí. Pero su abuela como que no lo aceptaba. Pero ni siquiera ese no binarismo que tenía. Que luego hablaré de eso. Porque yo creo que es la primera no binaria. Que la primera persona no binaria que he visto en mi vida. Que vi en mi vida. Cuando ahí yo creo que ni existía ese término. Que probablemente sí que existiría. Porque alguien lo escribe en un libro. Pero que no era como de uso popular. Como es ahora, ¿no? Entonces yo creo que fue la primera persona que lo vi. Y dice que aún así se sorprendió cuando él se lo dijo. Cuando era evidente. Cuando ella le hacía vestidos y un montón de movidas. ¿Por qué vivía con su abuela? Su madre es una fantasía. La madre de Cris. Su madre lo tuvo a él. Su madre y su padre lo tuvieron a él con 14 años. Entonces su madre no se podía ocupar de él. Y se ocupó la abuela de él. La madre se fue a luchar a la guerra de Irak. ¡Guerda! Se fue a luchar a la guerra de Irak. Entonces allí como que ¡pum, pum! ¡Guerra de Irak! Y entonces se enganchó como a las... Es que no me he inventado fui mismo de eso por ahora. Voy a quedarme con el de Esti. Que ya hice eso. ¡Ay! La puta mano. ¡Qué married girl! Todo el rato moviendo las manos. Se dándole al micro. ¡Qué tío! Pues eso. Entonces se fue a la guerra de Irak. Y se enganchó a las... Entonces su madre como que no lo aceptaba. Y además muchos circos. En plan... Team mom. Me voy a Irak. Me engancho a esto. La madre ya estaba frita. La madre ya estaba frita with the situation de eso. Entonces como que no lo aceptaba. Y un montón de movidas así. La madre me parece súper jefa. Súper redneck. Es súper joven. O sea. Ella tuvo como estrés postraumático. Por lo de la guerra. Y encima ya de por sí. Era como una jovenzuela conflictiva. Y tendiente al cucucherío. Vivía en otra casa. Prefabricada. No vivía con Chris. O sea. Como vivían como en la misma zona. Pero como que él vivía con los abuelos. Que se hacía cargo de Chris. Y sus padres vivían en otra. En otra casa así como prefabricada. Rello con cuatro muebles. Una fantasía. Era una casa que parece de camping increíble. Su madre sí que lo aceptaba. Porque claro. Su madre era súper kinky. Y su madre pasaba de todo. Es de. ¿Qué fantasía me meo? Le decía unos circos. Por ejemplo. Hay un momento. En el que él va a hablar con su madre. Y dice. Voy a ver a mi madre. Y se va a ver a su madre. Y se va a hablar con ella. Y está en plan. Girl. Hablando con su madre. Super marigirl. Y su madre. En plan de. ¿Qué dices tía? ¿Qué fantasía? Porque ella era como súper joven. Y le dice. Y le dice. Delante de la cámara. Porque él. Wow. La productora que hace RuPaul. Lo captó a él enseguida. Y le hizo como vlogs. Como estas cosas que hacen. Los enti más de. Oriana no sé qué. Pues en Estados Unidos. Se hace hace mil años. Pues esa productora de RuPaul. Lo cogió a él. Y le grabó. Le grababa como un diario de su vida. Hicieron varias colaboraciones con él. Hizo un carpool con RuPaul. ¿Sabes? Chris. Entonces. Todo ese circo. Todo ese universo. Entonces. Grabó como partes de su vida. Y en una de esas. Fue a ver a su madre. Y le dice. Delante de la cámara. A su madre. Mamá. ¿Qué es la prueba esa que te tenías que hacer? Y la madre. ¿Prueba de qué? Mirando a la cámara de. ¿Qué? Como no puedo hablar de eso. Hice una prueba no sé qué. Y ella. Ya. Es una prueba de embarazo. Memeo. Y él. ¿En serio? ¿Estás embarazada? ¿De quién? Y la madre. Ni idea. Memeo. Ger. Riéndose de eso. En plan de. ¿Qué? Y ella. Y él. Y la Chris. Que amaná sea de mi padre. El hijo. Me voy a chivar. Te lo aborto. ¿Eh? ¿No? Y ella. ¿Pero qué dices tía? ¿Qué locas estás? ¿Pero de quién es? Y la madre no lo sé. Hola. Ger. O sea. Es un poco. Una anécdota. Ger. Para que veáis un poco. El rollo de la madre. Fantasía. Súper guapa. Eso le da muchos puntos. Por lo menos en mi mente. Ser guapa. La paga con su gorra. Con su camiseta. Con su casa. Con cuatro muebles. Súper colega. Sentada con ella en el sofá. Con la Chris en el sofá. De risas. La típica mesa. Esta de jardín. Súper matada de plástico. En el. En. En el porche. Todo prefabricado. Súper fantasía. Ni una sola. Brizna. Se dice brizna. Briz. Brizna. Se dice brizna. ¿No? De césped. Pues eso. Reyes del jardín. Pelao. O sea. Una montosía. Me encanta la madre. Pues eso. Entonces. Pues eso se llevaba bien con la madre. Pero vivía con sus abuelos. Y se crió con sus abuelos. Vale. Entonces. Como digo. Chris era obviamente no binario. Él lo explicaba así. Pero no decía no binario. Él se sentía como un. Freak of nature. Rollo como freaky. Y como una cosa súper rara. Y luego como que. No conseguía novio. Ni cosas así. Porque era como muy. Excéntrico con ese rollo. Porque no estaba como tan visto. ¿No? Sí que había gente que se pintaba la raya del ojo. Robert Smith de The Cure. Y un montón de gente. Y un montón de cantantes de Heavy. Y un montón de circos. Pero como esa juventud. Y ese rollo. Los emos también se pintaban. Pero rollo como emo gay. ¿Sabes lo que te digo? No sé. Una fantasía. Entonces se lea claramente no binario. Y él hablaba de eso. En plan de. Yo no soy como los otros chicos. Como los otros gays. Me pinto la raya del ojo. Me pinto los labios. Me pongo sujetador. Girl. Se ponía sujetador sin nada. No sujetaba nada. Porque era un twin. Estaba así. Y se ponía el sujetador. Y era simplemente por la fantasía. Siempre iba con la boca así. Que me encanta esa boca. Una persona fantasía. Yo es que tengo una puñalada en un tomate. O sea mis labios. Bueno si hago así más. Pero el de arriba. Es una puñalada en un tomate. Es una raya. Bueno. Pues él siempre ponía como. Él también tenía un poco puñalada de tomate. Lo que pasa que ponía esa boca como así. No sé. Es que a mí me encantaba todo lo que hacía. Vale. Se pintaba los ojos. Se pintaba las uñas. Se ponía metido. Se ponía sujetador. Se ponía crop tops. Pues siempre con Converse. Por el culo. Es que a mí las Converse me flipan. Siempre con Converse y tal. Y él en un momento. En un momento también de este. De estos vídeos que digo. De wow. Él conoció a un. A un cibernovio. Que tenía. Fue a conocerlo. Y se lo dijo a él y tal. Y le dijo. Es que la gente no entiende que yo me quiero. Hacer la raya. Pintar los labios. Ponerme sujetador. Y conservar mi polla. ¿Sabes? Y ser como un chico. Pero con estos elementos. Que son como hegemónicamente. De chica ¿no? Y es ahora lo que es ser no binario. Curiosamente. Bueno. No tengo una estadística. Pero muchas veces se usa eso como paso intermedio. Como es una decisión difícil. Lo de ser trans. O hacer un cambio de sexo. Pues ese no binarismo. Te sirve un poco para explorar quién eres. Y hace un poco de antesala. A decir que eres trans ¿no? Entonces pues eso. Es como que exploras el otro género. Y tal. Y es como no binario ¿no? Pues él estaba como en ese rollo. Luego además. Él hizo. Con lo que digo de la comparativa de Autobans. De a lo mejor Jeded. O de gente así. Es en plan de que él empezó igual. Y estoy hablando de muchos años antes. Él empezó como igual. En plan de. Soy un chico que se hace la raya. Soy un chico que se hace la raya. Y se pinta los labios. Soy un chico que se pone un sujetador. Género. Para no sujetar nada. Y luego ya cada vez más traneo. Si habéis visto en el. En el vídeo del Air Flip. Él lleva clips de pelo largo. Tiene el pelo aquí corto. Y aquí lleva clips largos de pelo. Y es. The hair flip. The hair flip. The hair flip. Pues se lea muy de. Pelo de clip. Pelo súper falso. Que él también lo decía súper falso. Y. Luego tiene otro vídeo. Bueno. Luego de ese vídeo. Luego tiene otro vídeo. Que dice. Todo el mundo me llama. Porque claro. Él cuando iba a todos los platos. Era. Leave Britney alone. Boy. Era como su subtítulo. En las televisiones. Cuando él iba. Porque lo conocían por eso. Y él. Pues bueno. Voy a adelantar esto. Al final dejó de ser fan de Britney. Se cabreó mucho con ella. Y se grabó un vídeo. Y decía. Ya no te anymore. Britney boy. Britney boy. First of all. I'm not a boy. Me encantaba eso. Rallo. Primero que todo. No soy un chico. Que me encanta. Lo de. Chico. Yeah. Que eso es como muy. Como muy otoban. Y como muy cosas así. ¿No? Que a mí todo eso me encantaba. Ese rollo de. No soy un chico. Girl. No sé. A mí me encanta eso. Pues él tenía como esas movidas y tal. Entonces. Él empieza como. Me pinto el ojo. Y luego ya cada vez más traneo. Se ponía vestido. Se ponía extensiones. Y lleva con el rollo de que. Le daba igual. Como le llamaran. En plan Samantha Hudson. Y. Pero ya empezaba a llamarse como de chica. A nivel performativo. Y de risas. Es como un chiste. Que. Te conecta con la gente. Porque como te ven. Básicamente como una tía. ¿Sabes? Pues es como. No soy un chico. Y tú como que eso descarga. ¿No? Como. Ja ja. No sé cómo explicarlo. Pero como a mí es broma. Me hace mucha gracia. Entonces eso. En cada vídeo se vea más traneado. Ese vídeo fue una locura. Se viralizó muchísimo. Le dio muchísima exposición. Y mucha gente pues. Lo amaba. Y. Y lo odiaba. O sea. Habían un montón de. De gays que estaban a saco con él. Y un montón que estaban en contra de él. Porque siempre están esos gays. Que no soportan a los gays. Que son como muy. Como que quieren llamar mucho la atención. Como que son muy extravagantes. Que es como que son muy. Attention. Or. Sabes. En plan de. Mírame. 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 Que de esos hay muchos. Pero también hay de todos. Heteros y de tal. Pero sí que es verdad que. Los gays. Adolecemos de ese rollo de. Mírame. Girl. Prejuicios. Pues eso. Que tampoco le veo nada malo. Pero bueno. Entonces. Muchos lo odiaban. Y iban. Con ese pretexto. Horrible. Y con esa excusa. De decir. Déjase en mal lugar a los gays. Que es como una excusa de gay rancio. De cuando alguien destaca y te da rabia. Porque o tú no te atreves a hacerlo. O tienes envidia. O eres un observador. Hay dos tipos de personas en esta vida. Como dice Britney en Circus. Los que hacen el show. Y los que miran. Girl. Pues los que miran. Y los que hacen. Pues hacen. Está mal. Tú no te atreves. Que no. Pues eso. Pues esa gente era como. Nos deja en mal lugar. No sé qué. No sé cuánto. A lo mejor nos dejas tú en mal lugar. Con esas botas de maripaz. De caronel tapioca falsas. Y esos pitillos. Con rotos y circos. Está mal. Bueno. Pues eso. Entonces eso. Le metía mucha caña. Se hizo súper famoso ese vídeo. Y fue a Mauri. Y dio una entrevista increíble. Fue a Mauri. A Jimmy Kimmel. Y él. Siempre. Siempre servía a coño. En las entrevistas. Siempre. Muy Samantha Hudson eso. Samantha Hudson siempre sabe como que decir. Siempre tiene una respuesta graciosa. También está como muy entrenada. Porque ha hecho mucha entrevista. Y siempre tiene como sus gags recurrentes. De. ¿Cómo estás? Y él está sentado. O ella. Creo que quiere que le digan ella. ¿No? A Samantha. Ella está sentada. Y dice. Sentada. ¿Sabes? Tiene como sus gags y sus movidas. Pues tiene como esa rapidez mental. ¿No? Pues él. Siempre servía a coño. En las entrevistas. De hecho. Quiero poner la entrevista de Mauri. Que es un minuto. Que fue la primera aparición. Que él hizo en televisión. Después de ese vídeo. Y el pavo empieza de. Cuatro millones de views. Que. Rollo como flipando. La gente de. Que viene. Que viene. Y de repente apareció él. Con un conjunto de leopardo. Sirviendo coñísimo. Sin haber estado en la tele. En su vida. Y diciendo cosas súper icónicas. O sea. Voy a poner ese vídeo. Cuatro millones de personas. Han downloadado ese vídeo. Pero ¿está este cara real? ¿Es verdad? Señoras y señores. Bienvenidos a Chris Crocker. Que fantasía. Es que por el culo. ¿Cómo entró él? ¿Cómo entra tío? Su primera aparición de. Aquí está la queen. Guerra. O sea. Es que por el culo. Este pavo. Como cruza las piernas. Qué tía. La gente flipando con él. En plan. Gerd. Porque era como la primera estrella de internet. ¿Sabes? Es como ese rollo de Andy Warhol. De los 15 minutos de fama. En plan de. Cualquiera puede ser famoso. Hay como gente total. En la vida. Que no son famosos. Y tú conoces a gente. A lo mejor que hiciste. Esta persona es increíble. En plan. No porque haga circos. Sino por su manera de hablar. Su manera de expresarse. Su mente. Te. La mente. O sea. Esa expresión de Wonderwall. Gerd. Pero esa peña que dices. Hola. Tú tienes como madera de estrella. ¿No? Qué fantasía. Pues era como. Una persona que destaca. En un pueblo sureño. Que hace un vídeo. Desde su habitación. Con una cortina. Y de repente está ahí. Sirviendo coñísimo. Gerd. Una de las primeras actividades de actividad que he visto en mi vida. ¿Verdad? 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 El video que no estoy actuando en, honesto a Dios. El video que es un blog straight from the heart. Es este video que está publicado. ¿Verdad? 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 Ese vídeo no lo he encontrado. Está hablando de que mucha gente piensa que es un personaje y que lo ha hecho para hacerse famoso. Y él dice, hay como mucha memorabilia, rollo como que tiene una colección de Britney muy heavy y que tiene su Britney pool, que es su piscina de Britney, no es una piscina luso. Es que él pone todas sus cosas de Britney en la cama y como que hace como que nada, en plan, my Britney pool. Él tenía muchísimas cosas, tenía toda la habitación forrada de Britney, tenía todos los discos, todos los singles, o sea, era mega, 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 mega fan. Y entonces está hablando de eso, de no es un personaje, es un circo. He hecho un montón de vídeos, circo, antes de este, y este sale desde el corazón. Sí que creo que lo pasaba más por Britney, pero que él como era muy efusivo y que era muy performer en las cosas que hacía, pues obviamente dijo, tengo que llorar, tengo que llorar. Y ese lloro y ese circo fue lo que hizo famoso el vídeo. Está hablando de eso. Y la gente flipando porque a la gente le encanta, a la gente como súper coleccionista, es una fantasía, la gente que colecciona Edurne, que tiene 800.000 millones de funkos. O sea, qué fantasía, ¿no? Pues la gente como que, a los coleccionistas es como... A mí me encanta, es un perfil, el coleccionista es un perfil que me flipa. Y el pavo, ¿qué le ves a Britney, que es la mejor putísima estrella del universo? Yeah. Increíble, tía. Cómo me alegro, tía, de verte ahí. Habéis visto, dice, algo que le queráis decir a América, y dice, América, antes que americano, soy Britney fan. Toma, qué fantasía. O sea, decir eso, es una fantasía. Y os preguntaréis, ¿Britney qué pensaba de él? Lo contaré luego, después de los anuncios. Me lo he puesto en el guión, pero no sé en qué parte, me lo voy a contar ya. Britney, bueno, lo he puesto más tarde, venga, voy a seguir el guión, porque si no, me hago la picha un lío. Vale, entonces, debido a esta exposición, que fue a muchos programas, la mayoría era como rollo por Zoom. No había Zoom, pero por videoconferencia, ¿no? Él entraba y tal. Y siempre servía a coño, en ese caso coño cibernético, pero siempre servía y siempre decía cosas increíbles. Pues eso, a él lo acogió bajo su ala, wow, la productora de RuPaul, que he dicho antes. Entonces, hice como muchas cosas con él, lo que he dicho antes, el carpool, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, le hice un documental de 20 minutos, porque él, claro, para aprovechar este salto a la fama, pues él quería pirarse de ahí y él quería ser cantante, como todos. Es que la fórmula esta de Ilenia, de sacar una canción, de estos influencers que se hacen famosos y de repente te sacan una canción. O sea, el otro día me salió una pava de TikTok, que hace estos vídeos de la típica amiga que vas a un restaurante y se queja de todo. Rollo, oye, perdona, el plato está sucio. Oye, perdona, ¿dónde está el bonito? ¿Habéis ido a pescarlo o qué? La típica tía que dice cosas al del restaurante que tú te quedas. Pero como súper Karen y súper impaciente. Y esa tía, a mí me hace gracia sus vídeos. Me vi, esos que sacó de esa línea me los vi, los otros no me interesaban mucho, pero esos me los vi. Pues resulta que la pava hace música y de repente te planta ahí un vídeo en plan de, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué. Y es como, o sea, ella como que hace humor. Y es de, chica, me río con esto, porque tiene gracia y porque me gusta la idea, pero no, bueno, aprovecha esa exposición para ver si a alguien le gusta esa canción, pero obviamente eso a mí no me interesa, ¿no? Pues él igual, él quería ser como una estrella y como tal. Lo que pasa es que la música que él hacía, pues más por el culo, porque era como ese pop electrónico, ese rollo que esa de la época 2008-2009, Lady Gaga, ese rollo del principio Lady Gaga, Lady Gaga, que tío. Bueno, pues eso, Wow lo acogió en su ala y le hizo muchas cosas. Entre ellas, le hizo un documental de su aventura en Los Ángeles. Él cogió sus tractos y se fue a Los Ángeles con 500 dólares en la cuenta. Me recuerda a mí cuando me vine a Madrid, que él se fue a Los Ángeles con 500 euros y se fue a triunfar y aprovechar como la explosión de toda esa popularidad. Vale, como digo, eso no era un trabajo que, o sea, eso no era un trabajo per se, rollo no existe ese trabajo, esa figura del influencer estaba empezando a existir, pero no ganabas dinero con eso. Ganabas dinero pues con otras cosas, aprovechabas esa proyección para sacar camisetas, para hacer canciones, para ese tipo de cosas, intentar sacar dinero aprovechando esa popularidad. Pero eso como trabajo no existía. Él no sacó nada de dinero del Libri Ni Alone, nada, nada de dinero, porque lo subió a MySpace, él era una estrella en MySpace, como Jeffree Star y tal. Él era una estrella en MySpace, tenía como 300.000 amigos en MySpace, y luego lo subía a MySpace y a YouTube, ninguno daba dinero, no se llevó nada de dinero y no monetizó nada. Se fue a vivir a un piso vacío, a él enseguida empezaron a pegársele tarántulas y rollos de ¿quieres ser tu novio? Y era obviamente por aprovechar la fama de esos circos, porque esos tíos nunca más se han vuelto a aparecer ni cosas así. Se le pegaban muchas como tarántulas y estuvo como con un chico en Los Ángeles que era amigo suyo o su medio novio, eso como que no me quedó muy claro. Y se fueron a vivir a un piso, que era un piso vacío, lo tenían alquiler, lo tenían vacío. Yo recuerdo que él hizo, hacía como vídeos en ese piso y no hizo muchos tampoco. Hizo uno de la canción de Damage, no me acuerdo del grupo que era, pero me encantaba ese vídeo, yo descubrí esa canción con ese vídeo y él estaba ahí y hacía como vídeos ahí. Él también recuerdo que en MySpace, creo, no estoy seguro, en MySpace, creo, o en Facebook, creo que era MySpace, no había Facebook, en MySpace tenías que aceptar a la gente que quería ser tu amiga. Entonces tenías que aceptarlo de manera manual, uno por uno. Y él estaba todo el día, clic, 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 y decía un momento en el documental, o sea, te hago que contratar a una persona para que haga clic. ¿Qué? Porque es que me paso todo el día, clic, 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 aceptando gente, ¿sabes? ¡Qué fantasía! Y el otro decía, hay problemas del primer mundo, no sé qué, pero era eso, tenías que aceptarlo de manera manual y lo hacía él. Estaba ahí todo ratachepuda en su ordenador ahí todo encorobado, en plan clic, clic, clic. Me encantaba porque era como súper lánguido, no sé, una fantasía increíble. Era la época más bestia de TMZ, Hollywood TV, todas esas agencias que subían vídeos a YouTube, de gosipeo y de circos, que iban rollo pues Britney Spears, Paris Hilton, Lindsay Lohan, el accidente de Lisa Lohan, está hasta Kuki, cuernos por aquí, no sé qué, no sé cuánto. Y él fue parte de ese circo, porque fue de los primeros famosos de internet y eso a la gente le encantaba, lo que digo de Andy Warhol, gente normal que se hace famosa, ¿no? Entonces lo invitaban a un montón de eventos, eventos de risas, claro, del rollo hollywoodiense, no le invitaban a algo como mega serio, pero eran cosas de famosos, ¿sabes lo que te digo? El rollo, pues eso, el influencer de ahora, ¿no? Pero en esa época, cada vez iba más traneo, siempre iba dando la nota por la calle, iba siempre sin bragas, levantándosela, levantándose el vestido, enseñando el culo, siempre outfits increíbles de muñeca, cada vez más traneo. Se peleaba con un montón de gente y luego daba coño a los paparazzis, a TMZ, Hollywood TV, daba coñísimo, pero literal. Y voy a poner un vídeo, fantasía. Luego lo tendré que censurar porque, no me quiero arriesgar ni media, así que lo voy a explicar. El, Britney Spears en esa época, fue la época en la que Britney Spears bajó de un coche sin underwear, sin ropa interior, y se le vio, pues, la almeja. O sea, qué palabra tan horrible, ¿no? Qué expresión, que fue mismo tan asqueroso. Pero, se le vio la, la, la almeja. No me voy a rodear con eso. Entonces se le vio. Entonces los paparazzis, cuando vean a Chris, porque Chris, cada vez que vea los paparazzis, rollo, se paraba, como hacía Britney, como hacía todo el mundo. Lo que pasa es que Britney era súper famosa y era, move, move. Ese vídeo que tiene de move, en plan, dejar de rayarme y apartaos, tío. Pero, claro, Chris estaba al living, o sea, se paseaba por allí, en plan, a Nanico LeSmith para que lo pararan. ¿Sabes? Es una fantasía. Entonces eso. Pues, él servía muchísimo. Entonces, en una de esas, él iba hacia el coche, iba a la Hollywood TV detrás, y le dijo, ¿has visto la foto de Britney enseñando la almeja, bajando del coche? ¿Te gustaría recrearlo? Y él, vale, hizo el vídeo, lo recreó. Yo tengo la foto donde se le ve el calamar, donde se le ve el calamar, pero obviamente no la puedo poner aquí, porque si no... Pero voy a poner el vídeo y cortaré la parte en la que se ve el tema, que en el vídeo no se ve, está censurado, pero como digo, no me quiero arriesgar a... Yo que sé, porque esto es un circo. Pero para que veáis, rollo, el rollo, es que, por el culo. Hollywood TV con los perros, en plan de House of Blues, ¿sabes? Que es como un club que había ahí en Los Ángeles que había actuado como Britney allí, rollo como House of Blues, el club de moda de la época. ¡Guer! Y él ya con todo el traneo, con todas las extensiones, con los perros, como si fuera Lilo, de Holy Trinity, ¿sabes? Como si fuera una de las parties Lilo, Nicole Richie, Kim Kardashian, de Hollywood, que estaba viviendo esa fantasía y la estaba viviendo real, o sea, lo perseguían, los paparazzis y tal, por el culo. ¿Lilo? ¿Lilo? ¿Lilo es real weaves? Sí. No hay más weaves. No hay más weaves. Espera, déjame mostrarles mi cariño. ¿Es tu amigo? Es mi amigo Josh. Mira la cámara. Hola Josh. ¡Mierda como un pozo! Baby. Baby. A.K.A. John. No sé cómo se llama el perro, está pasando. Y dice cómo se llama el perro y dice Baby. ¡Qué tío! Es que vivía full fantasy, o sea, parecía que estaba como performando todo el rato como ese rollo de Hollywood de esa época de no, no sé qué, no soy Christine, no sé qué, no soy un chica, me perseguían los paparazzis con su coche, girl, no sé qué, rollo como si fuera, o sea, lo que te digo, fantasía. A woman or whatever, so, what would you call yourself? What would I call myself? Y posando mientras algo. A tranny. I've been considering breast implants, you know, but I have a lot of new stuff coming out this summer and the wave is just sort of to get people excited for that. Did you finish your show? I'm not supposed to say anything, but just sort of a wink wink if that tells you anything. Or I wouldn't be, you know, stopping for paparazzi. But anyway, I'm gonna go. What's this one? Well, I have like three names, Jesus, Baby, Johnny, whatever, you know, but we have to go, so. All right. thank you for stopping by. Of course. Are you gonna do this pretty cross shot and start? Um, you know what? Let's do it. One more time, right? Oh, hold on. One second, I have to get ready. Okay. I have to get ready. Le dicen, ¿Quieres hacer lo que ha hecho brinita? Le dice, un segundo, voy y se quita las bragas en el coche. Oh, Oh, no. Oh, Oh, no. no. Oh, no. 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 oh, rollo cacahuete, o sea, no rollo, mira qué rabo, sino rollo, una fantasía, y todos, oh, rollo, lo hace, o sea, increíble, o sea, de verdad, nos apasiona, me siento como un poco loco con este rollo, en plan de, Ger, pero de verdad, a mí me apasiona, porque como tengo en la mente, esa figura de Hollywood a la que me refiero, sabes, lo que era esa época Hollywood, me encanta que él viviera eso, o sea, era increíble, hay un montón de pillarlo por la calle, preguntarle, y él siempre, enseñando el culo, o sea, siempre iba sin bragas, era increíble, otra cosa, otra cosa que me he acordado, él hizo una entrevista también, y le preguntaron, él como digo, era como muy samantajazo en ese sentido, de servir mucho, y de ser muy rápido, sabes, y en una entrevista, le dijeron, rollo, iba y vegan, le dijeron, te digo el nombre de un famoso, y me tienes que decir dos palabras, y le dijeron, Lindsay Lohan, y dijo, proud lesbian, proud lesbian, que tío, y le dijeron, Ashley Simpson, y dijo, lip thinker, porque, porque, Ashley Simpson, la hermana Jessica Simpson, se hizo como famosa en esos años, porque sacó su primer disco, y el disco, es como que se lo pagó en TV, y le hizo un documental, del making of del disco, entonces, como que la canción es una fantasía, yo tengo ese disco, tengo como los tres discos, es que yo era Hollywood girl, se llevaba un caca en mi cabeza, increíble en esa época, pues eso, sacó el disco, entonces, ella cantó en un, hizo una actuación en televisión, y se supone que era en directo, y la canción empezó, antes de que ella cantara, entonces se destapó todo el lip sync, ahí el rollo, que ahí la gente, como que no pillaba mucho, cuando era el lip sync, y no, cuando era playback, y no, entonces quedó fatal, y eso lo parodiaron muchísimo, y luego ella, para redimirse, como que cantó en la Super Bowl, creo que sí, creo que fue después, para redimirse, cantó en la Super Bowl, y fue, un montón de circos, lo hizo fatal, o sea que ya, enterrada viva, y tal, entonces, pues era como esa época, dice, así si Simpson, dice, lip sync her, y lo de proud lesbian girl, o sea, ¿será lesbiana, Lindsay Lohan? Yo creo que sí, aunque ya está con tío Siddo, tiene pinta, vale, entonces, él estaba pelado, no tenía ni un duro, tenía los vídeos con millones de visitas, pero no tenía ni un duro, tenía rollo, yo como ya estando en Los Ángeles, sacaba muy poco dinero, tenía como 200 euros en el banco, entonces, contrató como un pavo de marketing, para que le dijera opciones para ganar dinero, y el pavo, soy consultor, experto en marketing, aquí va mi consejo, y si haces camisetas, y el otro, y dijo, sí, sería guay, podría poner, leave Chris Crocker alone, y el claro me encanta, porque así puedes hacer camisetas, y luego se os extrapola, a tazas, a guantes, a bufandas, a gorros, pero quién va a llevar una bufanda, que ponga a Libri y a Lohan, bueno, yo, vale, como digo, también en su travesía de Los Ángeles, de LA, también se hizo amigo de Jeffree Star, buena tarántula, desde sus inicios, porque él está donde está, que es lo más y multimillonario, y múltiples veces cancelado, porque siempre ha sido muy tarantulero, y siempre ha tenido muy el ojo de, con la Kat Von D, que la Kat Von D, Snake Von D, pero ya me entiendes, no era Hollywood, entonces Jeffree era un máquina en ese juego, entonces también Jeffree era muy MySpace, yo de hecho creo que es el único perfil de MySpace, que recuerdo que yo seguía a Saco, y él por ejemplo tenía música en MySpace, cuando entrabas a su página sonaba la canción, una canción de él, y eso tampoco lo tenía mucha gente, yo al final me lo puse en plan, obo hacker, pero era como un hack que lo hacías, no era como que te venía por defecto, por lo menos al principio, y él tenía como esas cosas, toda su página estaba como llena de tijeras, del fondo eran tijeras, no sé, como que tenía muy custom, su página de MySpace, Jeffree, y era increíble, y bueno, sus fotos eran impresionantes y tal, pues allí también llegó Jeffree, y también pues lo conoció y se rolló, y tengo un vídeo de los dos, y vamos a ver a Jeffree en esa época, que si seguís a Jeffree, sabéis a qué me refiero, no, pelos rosas, sin cejas, circo, pero los dos juntos, es que eso es historia de internet, de verdad que me flipa, voy a poner el vídeo ahora, pero me flipa, porque es two people living her own fantasy, her Hollywood fantasy, loquísimo, rollo hablando así, no sé qué, rollo borrachos, de atención, y es increíble, me encanta, y aquí, pues Jeffree y Chris, se hacen un bollo, ellos hablaban mucho de los haters, rollo que se metían con ellos, nos intentan enfrentar, como si fueran Britney y Christina, qué fantasía, nos intentan enfrentar los haters, no sé qué, Jeffree con sus antiguos dientes, que tenía todos los dientes follando a la tía, haciéndose el bollo, qué fantasía, me encanta, eso es historia de internet, historia de internet, y mira las dos, una multimillonaria, y la otra, ahora lo diré, bueno, al final, una fantasía, no es la única vez que ellas se vieron, se vieron más veces, se hicieron como colegas, pero bueno, supongo que colegas de Hollywood, no colegas de somos súper amigas, y me cuidas al perro, sino rollo de amigas de figurar, y como siempre tenían paparachos y cosas, pues eso, pero quedaron más de una vez, entonces, Chris empezó a hacer canciones, y sacó tres canciones increíbles, en cada canción más traneo, sacó más de tres, pero las primeras, las primeras tres, pues son como las más fantasías, hay una que se llama, I want to bite, rollo quiero morderte, que a mí esa canción me flipa, la primera se llama, mine in the gutter, o algo así, no me acuerdo cómo se llama la primera, pero que, una fantasía, empezó a sacar sus canciones, y él ya, claro, con la delusión por las nubes de, mi productor, no sé qué, mi nuevo tema, está en el horno, qué, o sea, yo que gozaba con esa delusión, y era lo más, entonces, eso, empecé a sacar canciones, y todo el río ese, y cada vez más traneo, más lady gagueo, y tal, entonces, obviamente, la gente no se lo tomaba en serio, porque salía de donde salía, si ya no se toman en serio los influencers de ahora, cuando es un trabajo que ganan un montón de dinero, y muchas veces eso es envidia, no sabéis el trabajo que hay detrás, pero muchas veces eso es envidia, sabéis, es que ese no es un trabajo, bueno, no es estar picando en la mina, y ni cosas así, pero bueno, yo qué sé, es un trabajo, es el final, trabajar mucho, está súper mitificado, y está como súper sobrevalorado, si lo mejor es trabajar poco, y ganar dinero, bueno, pues eso, eso, la gente no se lo tomaba en serio, porque era muy joven, por todo el circo, por el Libriña Lone Boy, y tal, entonces, otro episodio súper interesante de él, que bueno, a mí me hacía mucha gracia, él en LA, fue cuando sacó el Britney, el Blackout, el disco de Blackout, fue como esa época, que sacó Gimmy Moore, entonces, él hizo incluso un vídeo, cantando Gimmy Moore, súper loco, de, Gimmy, Gimmy Moore, Gimmy Moore, es un vídeo, que me encantaría poner, me encantaría poner, lo que pasa, que seguro, que me salta el copyright, de Britney, porque es él, como haciendo playbats, de la canción, que él canta por encima, a lo mejor no, pero es que no me quiero arriesgar, le pondré en la cajita, de descripción, los likes, que no, lo pongo abajo, si es que me cago, o sea, lo pongo abajo y ya está, pero es un vídeo, súper divertido de él, haciéndolo de Gimmy Moore, vale, entonces, cuando Britney sacó el disco, había gente, haciendo cola en la tienda, para comprarlo, y él ya estaba erigido, como el fan, número uno de Britney, entonces él ahí, era famoso, no sé qué, era como el fan número uno de Britney, entonces llegó, saltándose toda la cola, y peleándose con la gente, de la cola, en plan de, vosotros lleváis aquí, cuatro días, pero ya soy el fan, número uno, ojo, ¿sabes lo que te digo? y grabándolos los de este veo, una fantasía, voy a poner ese trozo, voy a poner el corte, donde se pelea con ellos, porque dicen que se ha colado, él llega como una estrella, y todos, todos lo conocían, claro, Britney Phan, y él llega como una estrella, liándola, y los que es metiéndose con ellos, es que como nos gusta un buen títito, es en plan, mira la ridícula, no sé qué, chicos, te estás viendo tú con el sombrero, ese que, o sea, yeah. Me encanta. Estoy en el final de la línea, y soy el fan más verdadero Britney aquí, ¿qué haces? Vamos Britney, están avanzando, están avanzando, están avanzando. 5 para mí, y 5 para los sincronos. ¡Oh, sí! Eso es súper fantasía, eso es súper fantasía, compra 10 discos, 10 copias de Blackout, y dice, 5 de Britney, y dice, 5 para mí, y 5 para los vagabundos, y se los da los vagabundos real, se seca el 5, y con esos 5, va un montón de homeless, que hay por Los Ángeles, y le dice, ¿quién es el disco de Britney? Y el pavo, pero esta quién es, y otro, pero esta, ¿quién es? Y él, ay, a qué no te lo ha dado ahí, o gente que se lo rechaza, o gente que es en plan, que no, que es broma, pero que es real, se lo da a los homeless y tal, eso obviamente se lo dijo HBO, porque hasta él mismo le da vergüenza hacer eso, pero ¿sabes lo que yo creo? Yo creo que eso fue idea de él, y los de HBO dijo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, pero me creo 100% que eso fuera idea de él, o sea, que tío, pero, ¿qué pensaba Britney de él? Eso lo he dicho antes, rollo titular, pero no he dicho el por qué, a Britney le llegó el vídeo, obviamente, porque estaba en todas partes, y Britney dijo que no le gustaba nada, que le parecía super creepy, que le parecía super cirsy, que le daba el H, básicamente, y que lo hacía para hacerse famoso, de hecho, Chris habló con Sam Lufti, que era el representante este colgado, de la época mala de Britney, que era como amigo de ella y tal, medio noviete, un noviete a Catania, como decía la veneno, con la cirujana, y él le dijo que eso, que a Britney no le molaba nada, y que le voy a super cirsy y tal, y eso a él le dolió un montón, él luego decía de broma, en algunas entrevistas que le decían, en plan de, por lo menos me podría haber enviado una cesta de frutas, o unas flores o algo, lo eché de menos, o darme las clases en privado, porque yo la defendí de corazón, porque era fan de verdad, su Britney pool, llena de cosas, he buscado el vídeo, pero no encontré ese vídeo, en mi Britney pool, en mi Britney pool, tenía de todo, una fantasía, pues él eso, a raíz de esas declaraciones, pues él como que se desencantó de Britney, porque hola, era como su mayor fan, y era en plan, el friki este, porque claro, solo hay que verlo, y que estaba como muy cirsy y tal, entonces se desencantó, e hizo un vídeo que dijo, hasta aquí el Britney boy, rollo, no more Britney boy, y se pone a romper, todos los pósters de su habitación, él ya, en traneo, en plan, pantalón de cintura bajita, no sé qué, extensiones, y el vídeo es una fantasía, voy a poner ese trozo, el vídeo se llama, Bye Bye Britney Boy, eso es lo que se ha dicho antes, Britney boy, first of all, I'm not a boy, qué fantasía, and second, this is the emancipation, of CC, I know what I have to do, eso es una referencia, al disco de, de María Carey, The Emancipation of Mimi, Raya, me emancipo de este circo, que, su habitación, todas las extensiones, I shall worship, no false gods, no, vale, y eso es lo que voy a dejar de ese vídeo, increíble, ¿no? Emancipation of CC, y rompe todos los pósters, que los rompe, o sea, yo cuando lo vi dije, los ha roto, qué fantasía, en plan, jolín, o sea, no era como tan fácil conseguir pósters en esa época, ahora que te metes una web y ponéis, envías una foto de hacer un póster y te lo envían, a ver si que se podría, pero que eran pósters de revistas, y memorabilia, coleccionismo, ¿estamos? Y lo rompió todo, y ahí fue, The Emancipation of CC, pero obviamente él siempre será Libritney Alone Boy, entonces pues seguían preguntándole con ese rollo y tal, y cuando rompe los pósters, se ve que como con una chincheta, se hace una herida en la mano, que dice, ay, y tiene toda la mano pelada, qué fantasía, por eso se queda parado, qué tío. Él cuando estaba en LA, pues hacía shows, en plan de ir a bares gays, básicamente, entonces le ponían una track, le ponían una canción, de Britney o de lo que sea, y él se ponía a cantar, se ponía a bailar, se desnudaba, porque no tenía mucho más que hacer, ¿sabes? Era como, era como hacer un bolo, en plan ha venido aquí a hacerse cuatro fotos, y como él se vende como performer, pues a ver qué performance tiene, y era pues salir, todo el mundo flipaba, porque era él verlo, y él pues se quedaba en bragas, y se ponía ahí a sobrarse con la gogo, y a hacer circos, y básicamente era eso, entonces todo ese rollo, estuvo solo siete meses en LA, que de hecho el documental ese de 20 minutos que digo refleja eso, su vuelta, y se vuelve a Tennessee, pero encima se vuelve queriendo volverse, está en un bar con un amigo, y le dice, tío, es que esto no es lo que yo pensaba, esto es un circo, no tengo dinero, es un coñazo, real, que lo que quiero es estar en mi habitación, haciéndome trenzas, y viendo la tele, y el amigo se pone a reírse, y se va súper contento, en plan me voy, tal, y dice una cosa que me parece una fantasía, porque yo cuando, yo estudié en Valencia, y cuando terminé la carrera, estuve como haciendo unas prácticas, y luego no conseguí quedarme en el sitio, y me tuve que volver a mi pueblo, y estuve un año en mi pueblo, y yo lo sentía como un fracaso, y era como, buah, me tengo que volver, no he conseguido quedarme, que fracaso, porque obviamente, the emancipation of GH, Junior Hill, y no pude quedarme, entonces me tuve que volver a mi pueblo, y me puse a currar en Alicante y tal, pero yo siempre lo sentía como un fracaso, entonces me vine a como Madrid por eso, en plan con cuatro duros, a trabajar en el primar de Gran Vía, rollo para quedarme aquí, y encontrar de lo mío, y encontré curro de lo mío, ¿no? Entonces me moló mucho, porque yo bajé súper dramático, llorando en el coche, voy llorando en un taxi, no importa la dirección, llorando en el coche, en plan de, he fracasado, I'm failed, ¿se hizo así? Y él se lo tomó como, mira, me he ido, esto es un circo, no me gusta, siempre puedo volver a irme, lo bueno de haberme ido, es que sé que puedo volver a irme, en cualquier momento, y ya tengo esa experiencia, y sé más o menos, de qué va el rollo, ¿no? ¿Sabes? Entonces lo miro como de ser algo positivo, en plan de, bueno, lo he hecho, y sé lo que es, entonces cuando me quiera ir, pues me vuelvo a ir, y hice una frase que me encanta, que dice, no importa a todos los camioneros, que tenga que chupársela, pero cuando me quiera ir, me iré, rollo, y la última escena, es él haciendo auto-stop, bueno, no se me ve el brazo si lo largo, es él haciendo auto-stop, en plan, parando camioneros, qué fantasía, y entonces eso, se volvió a Tennessee, de hecho, vive en Tennessee, entonces, ¿qué pasó después de eso? Porque han, han corrido muchos años después de eso, ¿no? él se hizo chocochurros, o sea, se quitó todo el traneo, y se convirtió en un twink, super twink, rollo con barbita, que eso no es muy de twink, pero en plan chico, se cortó el pelo, se lo tintó marrón, se dejó barba, y empezó a hacer cine para adultos, hizo cine, no por, Only Fans, y Circos, de hecho, no fueron cuatro vídeos tontorrones, él montó una productora, se hizo un Twitter para eso, tenía vídeos en plan de que él era la estrella, y era una productora de él, rollo Chris Crocker, XXX, e hizo un montón de vídeos, y estuvo bastante tiempo con eso, se puso un par de chorizos, ¿sabes? se unió al club del chorizo, se pinchó, iba, y era pues, un hombre chocochurros, hetero básico, pero con dos chorizos, que ya no es hetero básico de por sí, pero ya me entendéis, ¿no? en plan Martín Mazza y esos circos, en plan, ¿cómo se llama este? este que era amigo de la Peloponi, que todo el mundo lo odia ahora, bueno, ahora y siempre, no me acuerdo cómo se llama, pues el pavo ese, pues se puso a hacer esa faceta de cine para adultos, entonces por eso digo, que, que esa época como que no me interesó mucho, una vez que entré y le vi la cuca, ya dije, vale, con esto estamos trabajando, ¿no? esta es la cuca, aunque ya la había visto, en, bajándome el coche, haciendo la escena de Britney, pero no la había visto en acción, entonces cuando la vi un par de veces, ya haciendo la pasivorra por el morbo, no morbo, sino morbo general, de, la Cris me meo, qué tía, sin prejuicios, pues eso, ya como que ya no me interesó más, esa movida, luego por ejemplo, también con él, ya llevándolo al presente, luego también, estuvo muchos años con lo del cine de adultos, y ya llevándolo al presente, cuando surgió todo este rollo del Free Britney, obviamente mucha gente le preguntó a él, y lo dijeron como rollo Nostradamus, lo nombraron ahí, rollo como que él vaticinó todo eso, no lo vaticinó porque realmente era lo que estaba pasando en ese momento, en el 2007, pero él dijo, remarcó eso, y del acoso al que estaba sometida ella, y todo ese circo, entonces lo erigieron como él fue el primero que lo dijo, y obviamente que pensaba de eso, y que él fue el precursor hace años, de esa defensa ferviente de Britney, y de todo lo que hacía la prensa con ella, y todo ese rollo, y él dijo que él no fue líder de nada, que él simplemente, pues obviamente le parece bien que ella, se libre del conservatorship, que es una estrella, que se lo merece, pero que no se considera precursor, que él habló de esa situación en ese momento, que tenía paralelismos con el caso de su madre, que le tocó muy de cerca, y que él era muy fan, entonces pues eso, que es algo que como fan, pues él veía, pero que volvió a resurgir, y incluso le hicieron entrevistas en plan de, ¿qué piensas de esto? porque claro, él en ese aspecto Britney fan, es como el número uno, es como un icono, y la pregunta, ¿cómo está él ahora? Yo lo sigo en Instagram, lo voy a buscar en redes, ese rollo, ya se quitó todo el rollo del cine para adultos, y ahora ha hecho, está transicionando, lo que digo de ser no binario, para explorarte, y luego transicionar, mucha gente dice en Twitter, él estaba transicionando, sin darse cuenta de que lo estaba haciendo, con el rollo este no binarismo, y luego reculó, porque ya se hizo ocho cochurros, en plan, se cortó el pelo, y ya dejó de ser esa fantasía de las extensiones y tal, entonces se la ha vuelto, entonces se hizo como un comunicado de, por fin puedo transicionar, esto es un poco get, pero dice, también por fin puedo transicionar, porque me ha pasado 33 años queriéndolo, él tiene como 36, o 37, me ha pasado como 33 años queriéndolo, y no lo hacía por el que dirán, por mi familia, y porque mi familia no se sintiera avergonzada de mí, y es en plan, enseñando la cuca, enseñando el culo, haciendo el circo, yendo a todos los platos, siendo el cirquísimo máximo, y no te preocupaba que tu familia se rayara por eso, pero sí por ser trans, a lo mejor es porque ser trans, ya es un paso como más definitivo, en cierto aspecto, como ya, vale, esto no es ponerse cuatro extensiones, esto es, a full equip, sabes, entonces, ahora se llama, Cara Cunningham, que el nombre no me da nada, de Fantasía, yeah, y vive en Tennessee, porque se le olvida el Tennessee, ya todo ese rollo, vive en Tennessee, independiente, su circo, almorzizó sus chorizos, está súper chochona, súper, hinchada, y no de gorda, sino de pinchada, y tal, y va con sus vestiditos, y no parece ni ella, tiene un careto, pero bueno, ella es súper feliz, está documentando su transición, y, vendió el metraje original, de Live Britney Alone, por 41 mil dólares, él lo metió en una caja, supongo una tarjeta SD, es como el vídeo original, que grabó la tarjeta SD, en la cámara, esa sería una cámara digital, y lo tenía guardado, entonces lo subactó, y consiguió 41 mil dólares, él sigue como mucho, no sé si vive con su abuela, creo que no, pero sigue visitando mucho a su abuela, y está mucho con ella, porque sube como vídeos con ella, y tal, él en su época, antes de ser famoso, también hacía muchos vídeos con su abuela, y su abuela era, déjame loco, no sé qué, no sé cuánto, y era como la gracia de la abuela, pues eso, con ese dinero, le dio parte a su abuela, y la otra parte, pues la está usando para su transición, y tal, y sigue, y está documentándolo en Instagram, de hecho, de hoy me voy a hacer esta operación, hoy me voy a hacer la otra, y todo ese rollo, voy a poner una foto de Chris ahora, de cara, Cunningham, porque ahora es cara, para ver el traneo, vale, esta es su cuenta de, no voy a decir el nombre, esta es su cuenta de tal, y mira el careto, qué tía, creo que sigue haciendo cosas en OnlyFans, mira aquí con el filtro de vieja, qué maja, sigue haciendo cosas en OnlyFans y tal, pero en su nueva faceta de cara, y mírala, súper feliz la tía, con sus cositas, comiendo pizza, haciéndose el láser, pues cosas de la transición, ¿no? Entonces pues eso, está en esas ahora ella, y a mí me flipa, me ha gustado mucho siempre, sobre todo al principio, por la edad que me tocó, que tenía una edad como muy similar, él era mayor que yo, obviamente, pero como que me molaba mucho, y me parecía un perfil como muy extravagante, y me encantaba, y encima compartía todo ese imaginario de Hollywood, siendo una persona normal, como yo lo compartía, siendo súper fan de Britney, yo también me contaba muchas cosas de Britney, por Ebay, cosas así, ahorraba para pillarme cosas de Britney, por Ebay de segunda mano, entonces él hacía también mucho eso, entonces como que me unió mucho, y me encantó como se sumergió, en la cultura de Hollywood, entonces es un personaje que me gusta mucho, de hecho, yo muchas veces que pienso en hacerme canal de YouTube, de años atrás, que lo he pensado muchas veces, incluso tengo un par de intentos, no de subirlos, pero sí de grabarlos, que ahora los veo y digo, se me da una vergüenza, es ridículo, y ya me veía súper viejo en esa época para hacerlo, en plan, 25 años, y ahora que soy más mayor, es como, al principio me daba un poco de rayada eso, de a dónde vas, hola, pero que, tonterías, fantasmas, en la habitación, bueno, pues eso, pues eso, cuando yo pensaba, en ponerme a hacer vídeos, de los primeros que pensaba de hacer algo, era de él, porque mucha gente como que no conoce su trayectoria, como que no se había interesado mucho por él, por lo menos en España, ¿no? Y es en plan de, para mí fue súper especial conocerlo, no es persona, me refiero a redes, descubrirlo, y siempre quería hacer un vídeo de él, y el otro día fue como, voy a hacer un vídeo de él, en el que se cuente, cómo era su vida, qué pasó, un poco unas pinceladas, cómo está ahora, esa movida, porque todo el mundo conoce, el Libri ni Alone, ¿no? Si tenéis cultura de internet, entonces, pues eso, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado, no es animales que se comen a peña, pero es eso, me mola hablar de personalities, y de cosas que me influyen, y a mí él, me encanta, es un circo, a lo mejor no percibís, ese circo que yo percibo, pero, indudablemente lo tiene, porque se dice súper famoso, y era lo más, y es, historia de internet, así que, es lo que toca, así que nada, miniatura, y nada, ya tengo 3 dólares, 3 dólares, solo me faltan, 47 para amortizar este micro, y 200 para amortizar esta mesa, y para amortizar esta luz, de la AliExpress, está mal, bueno, esto me cuesta cuatro perras, en verdad, pero eso, y nada, muchas gracias por verme, y nada, 4 dólares, 20 para amortizar este micro,